Libre En su presencia puedo yo lanzar Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Libre 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 El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre soy libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Con tu vida, con tu vida cantaré En su presencia me gozaré Con jubilo cantaré En su presencia me gozaré Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Libre Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me gozar En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Con su vida Con su vida Con su vida cantaré Con su vida cantaré En su presencia me gozaré ¡Dilo en fe! ¡Dilo por qué! Por su palabra es poder, es poder y autoridad ¡Dilo! 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 Gracias Jesús Deja que el Espíritu de Dios se mueva Por todo este lugar Hay un Espíritu de libertad Hay un Espíritu Que quiere posar sobre su pueblo Oh Sakira Rabashara Estamos bajo la unción del Señor Estamos bajo su cobertura divina Si Oh muévete Espíritu muerto Permítanos exaltar al Cristo de la gloria En esa libertad gloriosa de los hijos de Dios Oh Sakira Rabashaya Rabashiquitu Brenda Rabashica Santo eres Oh Te anhelamos Señora Te anhelamos Jesús Mis ojos quieren verte Mis manos quieren tocarte Cuanto te anhelamos Dios Cuanto te anhelamos Dios Cuanto te anhelamos mi alma Oh Síquitu Graz Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Como seré la verdad y la verdad lo libertará Como seré la verdad y la verdad lo libertará Dilo por qué Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Libre, libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre, soy libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danza Con jubilo cantaré En su presencia me gozaré Con jubilo cantaré En su presencia me gozaré Pues sus palabras poder Es poder y autoridad Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danza Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danza Conoceré Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Pues sus palabras poder Es poder y autoridad Libre Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danza Danza con libertad y siento Libre El Espíritu de Dios me ha hecho 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 libre En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danza Conoceré la verdad y la verdad lo libertad Libre Libre Gracias Jesús Deja que el Espíritu de Dios se mueva por todo este lugar Hay un Espíritu de libertad Hay un Espíritu Que quiere posar sobre su pueblo Oh, Sakira, Rabai, Sara Estamos bajo la unción del Señor Estamos bajo su cobertura divina Si, oh, muévete Espíritu, muévete Permítelos exaltar al Cristo de la gloria En esa libertad gloriosa de los hijos de Dios Oh, Sakira, Ramasaya, Rabai, Siquitu, Brenda, Rabai, Sica Santo eres Oh, te anhelamos Señora Te anhelamos Jesús Mis ojos quieren verte Mis manos quieren tocarte Cuanto te anhelas Cuanto te anhelas mi alma Oh, Sakira, Ramasaya, Rabai, Sica Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me gozar En su presencia puedo yo lanzar Como seré la verdad y la verdad lo libertarán Como seré la verdad y la verdad lo libertarán Dilo por qué Pues su palabra es poder Es poder y autoridad Libre Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Con tu vino Con tu vino cantaré En su presencia me gozaré Con tu vino cantaré En su presencia me gozaré Pues su palabra es poder Es poder y autoridad Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Conoceré Conoceré la verdad Y la verdad Y la verdad lo libertará Conoceré la verdad Y la verdad lo libertará Y la verdad lo libertará ¿Y lo cuesta? Pues su palabra es poder Es poder y autoridad Libre Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Danza con libertad Y siendo libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Conoceré la verdad Conoceré la verdad Conoceré la verdad En su presencia me gozaré Conoceré la verdad En su presencia me gozaré Dilo por qué Pues su palabra es poder Es poder y autoridad Dilo 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 Gracias Jesús Deja que el Espíritu de Dios se mueva Por todo este lugar Hay un Espíritu de libertad Hay un Espíritu Que quiere posar sobre su pueblo Estamos bajo la unción del Señor Estamos bajo su cobertura divina Si Oh muévete Espíritu Muévete Permítanos exaltar al Cristo de la gloria En esa libertad gloriosa de los hijos de Dios Mis ojos quieren verte Mis ojos quieren verte Cuánto te anhelos Cuánto te anhelos Cuánto te anhelas mi alma Oh chiquito Libre Libre El Espíritu El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre El Espíritu El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Como seré la verdad Y la verdad